día a día estamos aprendiendo a conectarnos de corazón a superar cualquier barrera ya descubrir que las fronteras son invisibles porque cada instante que pasa es un segundo menos para estar de nuevo juntos nos estamos preparando para que cuando nos visites ya sea por vacaciones negocios o por inversión estés más seguro en bogotá nos vemos